¿Qué es la Pascua? Es precisamente el riesgo de que todo sea por nada, como aparece en la muerte, la muerte de todo tú, que prevé que yo, en cuanto yo, terminaré en nada, dejaré de ser yo. El deseo de vivir puede estar también en la raíz de la importancia de esta esperanza. Queremos vivir, deseamos que no sea la muerte, la última palabra. Y podría ser, como interpretan Freud, por ejemplo, y otros, una proyección del deseo, esa convicción de que no es la muerte, la última palabra, que corresponde al deseo. Y la fuerza de la religión, como dice Freud, en su aspecto fundamental, podría ser precisamente debido a la fuerza del deseo. Es tanto el deseo de esa vida que lo proyectamos como realidad. Ese tema, sin embargo, tiene que ir a tomar en cuenta también el otro aspecto que hay inherente a nuestra realidad, que es lo que llama Freud el zanatos, el impulso de muerte. La tendencia también instintiva a la autodestrucción y a la heterodestrucción, que es tan importante hoy día ese riesgo. Además, a nivel incluso de la física cuántica hoy se habla mucho de un final del multiverso como un final entrópico, como puede todo al final del universo acabar en el cese de todo movimiento. La entropía, la entropía, en que todo queda en una inercia total, sin movimiento alguno, entropía, la muerte final del universo. Esa tendencia a nivel del ser humano también está inherente en lo que vimos el otro día, cuando Heidegger postula que en el corazón mismo del ente está la nada. Y esa sería la trascendencia del ente. Su trascendencia sería la nada, ¿no? Como ese texto que leímos dice, por lo mismo que la nada es trascendente, no constituye un contraconcepto del ente, sino que pertenece originariamente a la esencia del ser mismo. En el ser del ente acontece el anonadar de la nada. Es constitutivo del mismo ser esa nada, ¿ya? Por tanto, que puede imponerse a la nada porque es el constitutivo del mismo ser. Hay un autor, también del siglo XIX, pero murió joven porque se suicidó en coherencia con lo que él postulaba en una obra grande de cuatro volúmenes. Se llama Philip Mainlender y ha sido resumida su obra en el volumen Filosofía de la Redención. Donde él capta eso mismo, que el constitutivo del ente y del ente universal del universo es la nada y la tendencia a la nada. La tendencia zanática, ¿no? Coincide con Freud en esto, ¿no? Dice en un texto, he revelado a este demonio, lo llama míticamente demonio, como voluntad de morir. Voluntad de morir es, a la luz de la conciencia, la esencia del inconsciente, a saber, del inconsciente individual, no de un inconsciente universal, quimérico y delirante. El demonio individual inconsciente y el espíritu consciente aspiran a la muerte absoluta, cooperan en ese afán, se apoyan, se ayudan y en cada ser humano alcanzarán su meta, tarde o temprano, porque la voluntad quiere la vida como medio para la muerte. Toda su elaboración, Philip Meilander, puede que todo sea por nada en lo que está aquí presente. Y ahí radica ese concepto de angustia que vimos en Heidegger, etc., la angustia existencial. Ahora, ese riesgo de la nada, la historia humana, se ha intentado superar en una primera forma que ha marcado la cultura oriental y también en parte de esa cultura, que es la concepción del ser humano como alma inmortal, el concepto de alma inmortal. Nuestro ser de fondo, el ser de la existencia, es el alma, la cual es inmortal. Por tanto, no es la muerte su constitutivo, la nada, sino que es el ser inmortal, identificado con el alma. En las tradiciones hindúes y budistas, que son las formas más antiguas de esta perspectiva, está ahí el concepto de Mahatman, la gran alma, la única alma, como el origen de toda existencia. El Mahatman, creador. Todos los entes que están en el ciclo infinito de los procesos mundanos, lo que se llama el samsara, ciclo infinito, nunca ha empezado y nunca terminará, donde los entes van existiendo y sucediéndose, todos los entes son porque participan del ser inmortal, del Mahatman. Todos tienen pequeña alma, Jif Atman, que es participación de la gran alma. Y tienden, por tanto, a, ojalá al final, identificarse con ese origen, esa gran alma, volver, retornar a su origen, fundirse, identificarse con el Mahatman, la única realidad absoluta de la cual se procede. Y mientras tanto, está ese concepto de encarnación y reencarnación. En ese samsara, ¿quién se reencarna? Se reencarnan las almas. ¿Quién es el sujeto que existe? El alma, que existe en una forma, y las formas que vemos son aparentes, no son verdaderas. Es el concepto de Maya. El mundo es aparente, son apariencias. La realidad es invisible y es inmortal, es el alma. El alma es la realidad. Esa realidad está inserta, encarnada en un envoltorio aparente. Y puede estar engañada por esa apariencia, y cuanto más engañada está por esa apariencia, más permanece en ese ciclo de reencarnaciones. Y toda la tarea que tiene que tener esa alma pequeña es irse apartando, desapegando, desapegando de esas apariencias a las cuales se apega, engañada, y cuanto más se desapega, más va acercándose a poder un día superar esa encarnación o reencarnación, y a no reencarnarse más y fundirse en Mahatma, liberarse del ciclo de reencarnaciones, del Maya, de la apariencia del samsara, y fundirse en el ser absoluto único, en el Mahatma. Ese es el concepto fuerte. Está en el hinduismo, está en el budismo esa perspectiva, es su esencia. Y todo el tema es qué hay que hacer precisamente para ir desapegándose de la apariencia. Y ahí está todo el concepto hindú y budista del yoga, la disciplina que te enseña a desapegarte. Y cuanto más agudo ese yoga, más te ayuda a desapegarte, y más te acerca a una encarnación que logres desapegarte del todo, y por tanto ya no reencarnarte más. Ya, al terminar esa encarnación, fundirte en Mahatma, o en Brahma, no reencarnarte más, o en Nirvana, en nomenclatura budista. Ese concepto lo tomó también Platón, el platonismo, ¿no? El platonismo postula también que nuestra realidad verdadera es el alma, y el cuerpo, estamos encarnados en un cuerpo que es una apariencia. No se engaña, la verdad está adentro, hay que descubrirla, hay que ir más allá de lo que aparece. Y entonces, el alma, simplemente, cuando termina una existencia y no ha logrado el desapego, se reencarna en otra forma de apego. Y toda la llamada de Platón es la llamada ética. Si estás ahora, en un momento en que te das cuenta de eso, aprovéchalo para desapegarte, y así avanzar en el ciclo hacia una encarnación que logres, desapegarte del todo y no reencarnarte más. En esa línea, el final casi del libro La República de Platón, plantea ese tema y intenta mostrar ahí el mito de la existencia intermedia, intermedia entre estar en el mundo encarnado y el acceso a otra encarnación, por parte de un personaje, Er, que volvió y mostró lo que le había ocurrido cuando murió en el paso a una nueva encarnación. Dice así la República. Después de salir del cuerpo, su alma, de este personaje, Er, se había puesto en camino junto a otras muchas y habían llegado a un lugar maravilloso donde aparecían en la tierra dos aberturas que comunicaban entre sí. Y una vez llegados allá, tenían que acercarse al ágesis, hija de la diosa necesidad, y un cierto adivino los colocaba previamente en fila y tomando después unos lotes y modelos de vida del alda de la misma lágesis, subía a una alta tribuna y decía almas efímeras, he aquí que comienza para vosotras una nueva carrera caduca en condición mortal. Y ahí pone, no será el destino quien os elija, sino que vosotras elegiréis vuestro destino, que cada uno escoja el primero su género de vida al que ha de quedar inexorablemente unido. Y entonces se pone que lo que uno tiene cuando existe en una determinada encarnación es resultado de algo que en la situación intermedia entre la encarnación anterior y el paso a esa nueva encarnación ha estado en una situación intermedia donde ha elegido, no se acuerda, pero él lo ha elegido. Estás como estás porque tú mismo lo elegiste, aunque no te acuerdes. Y por eso al final el tema de que para Platón nadie se acuerda de encarnaciones anteriores. Tenemos solo delante la realidad que hay que hacer con la situación en que estamos. Desde lo anterior dice después de haber elegido su vida todas las almas se acercaban a la casis por el mismo orden que les había tocado y él ha dado a cada uno como guardián de su vida y cumplidor de su elección el destino que había escogido. De allí, sin que pudiera volverse el alma iba al pie del trono de la necesidad y pasando al otro lado y acabando de pasar a sí mismo los demás se encaminaban todos al campo del olvido a través de un terrible calor asfixiante. Al caer la tarde acampaban junto al río de la despreocupación cuya agua no puede contenerse en vasija alguna y todos debían beber cierta cantidad de aquella agua bebían más quienes no eran contenidos por la discreción y al beber cada cual se olvidaba de todas las cosas y quedaba con su situación. De la encarnación anterior nadie se acuerda de nada todo es invención según el mismo Platón no hay que buscar formas digamos técnicas, psicoanalíticas para intentar remontar encarnaciones anteriores porque eso no se lo cree ni Platón esa posibilidad no todo el tema está ubícate en donde estás y trata que ahora hacer las cosas de tal manera que avances en el camino del desapego ahí está el yoga la tradición hindú y budista disciplinas para enseñarte a irte desapegando y así avanzar en la línea de no reencarnarme más esa es la temática ahora en occidente el animismo esta alma inmortal que marcó hinduismo, budismo, platonismo, etc marcó fuertemente el rechazo que hubo en occidente a partir de la influencia aristotélica con la fuerza en occidente que es el tomar como criterio del ser la materia lo real y la verdad está en la materia que marcará todo el materialismo occidental hasta llegar a dejar de lado a dejar la creencia en alma inmortal somos de materia y con que la materia se termina se termina todo con la muerte ahí está el tema ahora los dos puntos que hay en juego para ver el concepto de reencarnación en relación al cristianismo son por un lado la antropología la antropología hindú, budista y platónica es dualista y esa influencia dualista es la que ha empezado curiosamente o paradójicamente a influir en ciertas corrientes actuales como vimos el otro día de las conclusiones que se sacan de las experiencias cercanas a la muerte por parte de algunos incluso médicos importantes de Barcelona por ejemplo de Berlice la pretensión de sacar de esa experiencia real o supuesta descrita en todo caso de experiencias cercanas a la muerte sacar conclusiones de alma inmortal identificada con supraconsciencia que supera al individuo e incluso de justificación de nuevos conceptos de reencarnación ahora ahí el primer punto de conflicto es que la tradición semítica es una antropología monista no dualista como es esta antropología no somos compuestos de alma y cuerpo no somos almas encarnadas en una apariencia corporal como lo presenta Platón y esa tradición ya sino que somos cuerpos animados o espíritus encarnados somos una unidad y la muerte es el fin de esa unidad no es la separación del alma inmortal que se va del cuerpo aparente sino que la muerte es el fin de la persona el dejar de existir la persona en su identidad total ese es el riesgo lo que parece el tú deja de ser tú donde yo preveo que yo en cuanto yo deja de ser yo yo no soy ni mi cuerpo y por tanto no soy mi cadáver pero tampoco soy mi alma si lo que sobrevive es mi alma no sobrevivo yo ¿ya? eso lo tiene la tradición semítica la tradición semítica identifica que el yo es el yo encarnado un yo espiritual encarnado ¿ya? y por eso la tradición ya egipcia antigua ¿no? para asegurar en el imperio antiguo primero la inmortalidad de los dioses hijos de Dios no de los de los faraones hijos de Dios ¿eh? se los momificaba se aseguraba que no se se desintegraría el cadáver si se desintegraba el cadáver el muerto desaparecía la persona con que el faraón era hijo de Dios no podía desaparecer era inmortal era eterno no podía su cadáver desaparecer y de ahí la momificación al comienzo solo del faraón eso produjo la revolución del pueblo a partir del segundo milenio el final del tercer milenio ¿no? en que se rebeló contra esa ese abuso de poder del faraón esa pretensión elitaria del faraón y adquirió como resultado de esa rebelión ¿no? lo que llaman los historiadores la democratización de los rituales funerarios adquirió la esperanza de inmortalidad y por tanto la momificación empezó a momificarse a toda la gente a asegurar que no se corromperían los cadáveres ¿no? y así podían esperar la inmortalidad que el Dios no desaparecería es la tradición que está en Egipto y eso está en la tradición semítica también en la epopeya de Gilgamesh cuando el amigo de Gilgamesh Enkidu él cree que no puede morir porque la muerte es para la gente pobre y no para los que tienen poder y ve que está inerte espera que despierte del sueño que eso sea solo un sueño hasta que le salen de la nariz bichos digamos y se da cuenta que se está corrompiendo y tiene que enterrarlo que ha empezado la corrupción y postulaba que empezaba la verdadera muerte identificada con la corrupción del cadáver el dejar de existir la persona a partir del séptimo día en Esopotamia o a partir del cuarto día en tradiciones semíticas bíblicas y del mismo cristianismo original como Lázaro en la evangelía de Juan ya está en el cuarto día llegaste tarde ya no hay nada que hacer y eso marcó la fórmula aplicada a Jesús al tercer día resucitó casi llega tarde digamos al cuarto empezaba la corrupción del sepulcro y por tanto habría dejado de existir ya era la muerte total no hay inmortalidad del alma no está ni en el credo cristiano la inmortalidad del alma está la resurrección de la carne o de la persona ese es un tema importante de diferencia de por qué el cristianismo no postula la reencarnación ya porque supone otra antropología que no es la de la tradición bíblica cristiana y el segundo aspecto es el concepto fuerte de la gracia como categoría teológica hablaría el otro día un poco de eso ya la gracia es decir el paso de la inmanencia a la trascendencia es un salto imposible incapaz de producirse desde la misma inmanencia por muy elaborada que se haga por muy multiverso y mucha física cuántica y tecnología que acumule la inmanencia no se autotrasciende no se autotrasciende o no hay trascendencia y todo habrá sido por nada es el riesgo o otro tiene que intervenir o tiene que ser le dado gratuitamente no le corresponde a su naturaleza no corresponde a nuestra alma inmortal la esperanza esa expectativa supone una antropología que no se da cuenta de que no somos Dios nuestra realidad no es inmortal entonces es el concepto fuerte de gracia lo que marca el tema la salvación de que la nada sea la última palabra solo nos es dado gratuitamente no es el resultado de nuestras propias posibilidades y eso explica por qué no hay reencarnación por qué no lo construye el cristianismo porque la reencarnación supone que con los esfuerzos yógicos de encarnación en reencarnación al final puedes autosalvarte está inherente en tu posibilidad el superar el problema el cristianismo dice no, no es gratuito si no te has dado hagas lo que hagas quedas en la inmanencia no resolverás nunca el problema por reencarnaciones que tuvieras es gratuito es un don gratuito por eso el cristianismo original cuando ciertas perspectivas por influencia budista y platónica entraron en el monarquismo del siglo IV entró el riesgo de pensar que la salvación se lograba como resultado de las obras éticas Pelagio el monje Pelagio llegó un momento en que la experiencia de Agustín por eso se le llama el doctor de la gracia de Agustín le llevó a enfrentarse a Pelagio y convocar el concilio IV de Cartago que rechazó la perspectiva de Pelagio no son las obras las que salvan no hay nada en nosotros que pueda darnos la esperanza de trascendencia ya no sería esperanza no hay ninguna son expectativas eso la esperanza es abrirse al don gratuito de que nos es dado contra toda expectativa propia nos es dada la superación del problema de la muerte y por eso se condenó el pelagianismo la pretensión de que son las obras o que es el yoga el que salva es una forma pelagiana diríamos aquel tema de Pablo en el capítulo 13 si yo tuviera todas las obras y todos los poderes pero no tengo amor gratuito haris usa ese término gracia no me sirve de nada y es un himno somos objeto de gracia toda la esperanza se funda en que en otro no en nosotros mismos somos objeto de gracia es notable que esta perspectiva de la gratuidad a pesar de que la tradición hindú y budista tiene una tradición animista lo tiene por el riesgo de el pelagianismo de que en definitiva son las obras las que salvan yógicamente de encarnación en reencarnación en cambio el Bhagavad Jita el libro más notable del Krishnaísmo en su última yoga final el yoga 18 apunta ya a ese concepto de gracia vinculado a el don que da Krishna la encarnación de la divinidad Krishna la encarnación del absoluto dice por el amor me conoce verdaderamente el bhakti el piadoso me conoce quien soy y que soy habla Krishna y cuando me conoce de verdad se adentra en mi ser en cuanto acción realiza haya refugio en mí alcanzando entonces por mi gracia el hogar imperecedero de la eternidad pues si tu alma descansa en mí superarás todos los peligros por mi gracia pero si tus pensamientos se entran en ti y no escuchas perecerás y seguirá acude a él con todo tu ser y encuentra tu salvación en él por su gracia obtendrás la paz suprema tu hogar de eternidad y termina ya Arjuna el que recibe esa revelación entonces termina el final del Bhagavad Gita confesando por tu gracia he recordado mi luz desapareciendo con ello mi engaño ya no tengo dudas firme es mi fe y bien puedo decir ahora que se haga tu voluntad salvífica que es gracia que reciba yo el don de la liberación el don del acceso a la eternidad que es un don gratuito no resultado de nada que sea inherente a nuestra naturaleza ni física ni psíquica es el tema gordo la diferencia principal entre cristianismo y tradiciones de reencarnación y por eso cristianismo no postula la reencarnación porque por millones de reencarnaciones que tuvieras con los yogas inherentes a ella si Dios no te lo da quedas en la inmanencia cuyo final definitivo es la nada la nada bien nos queda para el próximo día entonces preguntarnos en qué consiste esa categoría semítica y cristiana de la resurrección de la carne qué puede significar eso ese será el tema del próximo día